Un percance vía la quiza de la calle Fortuna y San Cornelio en la colonia Vistermosa. ¿Quién se fue la persona? Donde un ciclista de nombre Manuel Ruiz Ruiz se impacta contra una camioneta de Gipcho Roque. ¿Quién se fue la persona? El licenciado Francisco González Mejó. ¿Cómo viene? Él venía por la calle San Cornelio de Paso Libre y el conductor de la bicicleta no respeta el derecho de vía y se impacta sin causarle lesiones nada más y tampoco daño material. Sí, pero la revisión.